Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gacomo Gokio y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer un plato súper fácil a pedido de ustedes. En verdad, hace mucho tiempo que vengo recibiendo varios mensajes de hacer tallarines verdes, así que eso es lo que vamos a hacer. Para los que no son de Perú, los tallarines verdes es una versión de un pesto, ¿no? De fideo, de pasta, con pesto, pero acriollada, por así decirlo. El pesto tradicional es liure, es genovés, y se hace básicamente con albahaca en un mortero, con piñones, con ajo y con pecorino, ¿no? Que es un queso parecido al parmesano, pero de cabra. Y todo esto se maja en un morterito con aceite de oliva hasta que se hace una emulsión. Y esta pastita verde se le pone la pasta o se le pone a una pizza también, podría ser, queda muy bien. Y es buenazo por lo que es, ¿no? Pero nosotros los peruanos hemos hecho nuestra propia versión de pesto, a la que le llamamos tallarines verdes, ¿no? Porque a casi todos los fideos o a casi toda la pasta le llamamos tallarines. Así que sin más, comenzamos. Tenemos el agua hirviendo, está a 100 grados. El agua cuando está en ebullición se ven esas burbujitas, ¿no? Que empiezan a salir. El agua nunca va a hervir a 101 grados, a menos que haya un cambio de presión, que metamos más presión en esa olla, como en las ollas de presión que puede llegar hasta 130 grados. Esto se los he explicado en el video de vacío que tenemos en el canal. Por acá les dejo el enlace. Importante, a la hora de cocinar pasta, el agua en ebullición, de 9 a 10 partes de agua por parte de pasta. Y que el agua esté salada, como el agua de mar, para que la pasta tenga punto de sal. No dependamos del sabor de las salsas, nada más. La pasta ya debe tener sabor a sal. Así que una vez que cocinemos esta pastita a 10 minutos, que es lo que dicen las indicaciones del proveedor, iremos con la carne. Comenzamos. Miren gente, tenemos este lindo corte de tapa, ¿no? La tapa es más o menos la nalga del toro, del güey, porque como siempre les digo, no comemos vacas, comemos toros, comemos güey. Vamos a sacar unos cortes en mariposa de acá para hacer una sábana de carne, que la vamos a pasar por un empanizado inglés. La diferencia es que en vez de usar pan, vamos a utilizar galleta de soda. Así que lo primero, cortar por la mitad y vamos a sacar de acá unos cortes como para mariposa. Llegamos hasta ahí, no cortamos hasta el final, solamente hasta ahí. ¿Ven? Agresamos y sacamos el otro pedazo. El resultado es una mariposa como esta, que la vamos a poner entre dos láminas de plástico y la vamos a aplanar, ¿no? Un plástico inocuo que no contamine, que sea, no vayan a usar una bolsa de supermercado, esas de colores, ¿no? Tiene que ser una de esas transparentes y trabajamos con eso. Tenemos, creo que con estos dos pedazos es más que suficiente. Esto lo guardamos para otro día. Me animé y le hice un corte más a la mariposa, lo abrimos en tres partes. Lo vamos a poner al medio. Vamos a poner otro de estos plásticos, ¿no? Encima, una bolsa que hemos abierto para que se nos haga más fácil. Y con un martillito como este de acá, o lo que tengan, si no tienen un martillo como este, usen una sartén pesada. Eso también ayuda. Vamos a golpearlo para que esté prolijo, para que la cocción sea pareja, para que no tengamos esta parte, por ejemplo, de acá más alta, más gruesa, que se va a demorar más en cocinarse que las puntitas y los bordes, ¿no? Así que, vamos. Vamos a aprovechar de ponerle sal de una vez, para que la sal se vaya disolviendo en la carne. A veces me preguntan, ¿en qué momento se debe salar la carne, no? Salarla antes de la sartén, salarla después, cuando sale, depende. Pero lo que siempre les sugiero, que le den vuelta, si es que no hay una salmuera de por medio, y en la carne de res no es tan común hacer salmueras, porque el ser una carne roja, cuando hace salmueras, muchas veces pierde sabor, porque se está disolviendo el sabor un poco en el agua, ¿no? Entonces, las salmueras son más que nada para carnes blancas, como el cerdo y el pollo. Se puede trabajar para carnes rojas también, pero realmente, a veces lo recomiendo, a veces no, dependiendo de la preparación. En este caso, no. En este caso, que es un corte de carne tan delgadito, con ponerle sal de una vez, y que esa sal se empiece a disolver, vamos a estar súper bien. Por los dos lados. Siempre que echen sal, echen desde un punto elevado, y de esa manera tienen una mejor distribución de la sal sobre la pieza de carne, ¿no? Si echan así, chiquitito, echan un montón de sal en una sola parte, y así se distribuye mucho, mucho mejor. Listo. Lo vamos a guardar por el momento dobladito. Fácil, después lo vamos a cortar en dos. Lo dejamos acá, que vaya descansando. Voy a aprovechar que había cortado uno más, y que somos bastantes, así que ese pedacito también lo vamos a aplanar. Bien amigos, hemos cocido la pasta, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, le hemos sacado del agua hirviendo, le hemos pasado por agua fría acá en el caño, le hemos refrescado un poco para cortar la cocción, y ahorita recién le estoy agregando un golpecito de aceite de oliva, tacneño, para variar. Un golpe de aceite de oliva tacneño, sacamos el aceite porque nadie nos está promocionando ese aceite, y les quiero hacer una pequeña explicación. Hace un tiempo atrás hice un video de pastas, de cuatro salsas para pastas diferentes, y realmente ese video lo hice con la intención, con el ánimo de mostrar cómo se come la pasta en las casas de Perú, usualmente, la manera tradicional, familiar de comer pasta, no una manera técnica, profesional de cocinar pasta fresca o pasta dura, y cómo se debería hacer. Si quieren ver un video de full pastas, en la que realmente haremos la pasta desde serio y tal, pónganlo en los comentarios, yo con gusto lo hago. Pero esta es una forma de trabajar la pasta para restaurantes o para casa, como se come usualmente en el Perú. Lo que yo hago para eso es reservar un poco del agua de cocción, acá tengo un poco de agua de pasta, y ustedes dirán, ¿para qué guardas eso? Porque ahí hay almidón, los mismos fideos han soltado un poco de almidón, es agua con sal, con almidón, que me puede servir para mojar mi salsa, en este caso esta salsa de tallarines verdes que estoy haciendo. Así que esta para mí es la forma de trabajar fideos, pasta de manera sencilla y fácil, como estamos acostumbrados en el Perú. No te estoy diciendo que esta sea la forma clásica italiana de hacer pasta, no, para nada. Esta es nuestra versión de cómo hacemos las cosas usualmente en los restaurantes en el Perú. Muy bien, teniendo esto, vamos a empezar con la salsa. Vamos a dejarse un costadito y vamos con la salsa. Vamos a empezar con nuestra salsa. Lo primero que necesitamos para nuestra salsa es hacer la mise en place. Para esta mise en place necesitamos hacer un salteadito, como un sofrito de ajo y cebolla. Así que vamos a utilizar casi media cebolla. Ah, ojo, quiero agradecer a mi amigo Ramón Cirilo, que es mi nuevo proveedor de verduras. Tiene esta empresa que se llama Ajos y Cebollas, le voy a dejar acá el link a su Instagram para que puedan hacer pedidos, grandes productos, se lo llevan a su casa. Muy bien trabajado, gracias Ramón. Y vamos a hacer unos cortes como una matiñón, que ya les he explicado antes, que es una paisana sin precisión, o una mini mirpua, por así decirlo, ¿no? Con eso estamos bien. Sufi, con este poquito de cebolla, vamos a picar un poquito los ajos. Listo es nuestro cebolla y ajos picaditos, vamos a empezar a saltearlos para hacer nuestro sofrito. Agregamos un poquito de aceite vegetal, un buen golpecillo. Estamos bien con eso. Prendemos el fuego y agregamos cebolla y ajo. Le vamos a agregar un puntito de sal, básicamente para ayudarlas a sudar, ¿no? Igual luego vamos a tener que agregar sal para factificar sabor. En este caso estamos echando la sal para que la exprima químicamente, ¿no? Para que ayude a que sude la cebolla. Mientras se va cocinando ligeramente nuestra cebolla y ajo, sí la queremos cocida, pero no la queremos caramelizada, solo ligeramente parda. Les quiero explicar una cosita sobre las espinacas. Probablemente esta es una de las primeras cosas que me enseñaron en un trabajo en la cocina, porque usualmente la gente corta la espinaca desde acá con el tallo. ¿Y cuál es el problema? Que el tallo es mucho más grueso que la hoja. Entonces cuando tú trabajas dejando los tallos y las hojas, este tallo no se ha cocido y empieza a oxidar toda tu salsa. Así que hay que quitarle la parte gruesa al tallo. Hasta ahí, ¿ven? Me llevo, hasta acá empezaba la hoja, me llevo todo esto y siempre las hojitas te quedan como un pantalón. Una cosa así. Ya no tengo la parte gruesa del tallo que eso es lo que me oxida la salsa. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Perú. O siendo parte del grupo Premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Listas nuestras cebollitas. Las vamos a reservar aquí para luego meter todo esto en la licuadora. Como les contaba, el pesto tradicional se hace en un mortero. Esto de aquí se va a hacer en una licuadora. O probablemente en un Tourmix que ya saben que a mí me gusta más utilizar una licuadora de mano que la licuadora estándar. Bien. Tenemos lista la cebolla. Tenemos acá un baño maría invertido que es agua con hielo, ¿no es cierto? Y tenemos un buen puñado de espinaca. Este pesto peruano o salsa de tallarines verdes lleve espinaca porque si bien es cierto, tiene albahaca, no es como el pesto tradicional que es pura, pura albahaca, ¿no? Le bajamos un poquito el sabor con la espinaca. Y para tener un verde bonito, lo que necesitamos es blanquearla, sumergirla en agua hirviendo solo hasta que veamos que la clorofila se active con el calor y se ponga un verde brillante, hermoso. Y ahí lo sacamos y cortamos la cocción en agua con hielo y ese va a ser el verde que vamos a tener. ¡Gracias! Y vamos a hacer lo mismo con la albahaca. Aquí, mientras estoy grabando esto, hay gente que dice no, la albahaca no se blanquea. Otras dicen que sí. Yo les voy a decir por qué la voy a blanquear. Si la blanqueo, gano tiempo de vida porque mato los microorganismos patológicos que están afuera, elimino un porcentaje de agua también por más que lo esté sumergiendo en agua, se deshidrata en agua caliente. Así que le vamos a dar una blanqueadita y si veo que en el licuado me falta potencia de albahaca, que es el único temor que podría tener por perder un poco de sabor a albahaca, le pondré un poco más cruda, fresca en ese licuadito y ya estamos. Así que vamos a blanquear. Ya está súper fría la albahaca, la espinaca. Ahora lo que tenemos que hacer es escurrirla, quitarle el exceso de agua y me estaba pensando mientras hacía esto que si quieren que les enseñe a hacer, a extraer clorofila de hojas verdes, pónganlo en los comentarios, pero saben que estoy pensando que lo voy a hacer en versión de un reel en mi Instagram. Así que por acá les voy a dejar mi Instagram, vayan a seguirme y para cuando salga este video, en mi Instagram ya va a haber un reel de cómo extraer la clorofila a las hojas verdes para poder utilizarla para pintar elementos. Y la clorofila ya no tiene sabor. Es una técnica bien interesante en la que hay que controlar la temperatura, pero es súper sencilla. Miren este verde, por favor, miren cómo está el verde gracias a la acción del agua. La clorofila es termosensible, en contacto con el calor se activa y se pone un verde lindo, que es lo que estamos buscando para nuestra salsa. Vamos a avanzar con nuestro licuadito para la salsa. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos nuestra mise en place, no? En nuestras cebollitas con ajos vamos a agregar un golpecito chiquitito nada más de comino. La cocina peruana lleva mucho comino. Si no quieren, no le pongan, pero a mí sí me gusta. Un poquito más de sal. Cuidado con la sal, porque el queso fresco que estoy usando es un queso fresco de Tacna. Que es bien salado, así que no estoy poniendo tanto. Vamos a poner queso fresco. Le voy a poner un poquito de parmesano. Es un parmesano nacional, ojo. Tipo parmesano. Vamos a agregar nuestra aderezo, nuestra cebollita, nuestro sofrito, perdón. Listo. Vamos a ponerle un poquito de pecanas. La versión original, ¿no? Lleva piñones. Bueno, vamos a pecanas. Me acuerdo cuando viví en España, como en algunos parques había árboles de piñones y íbamos a sacar piñones, ¿no? Y decía, man, esto es carísimo en el Perú y acá están en un parque y lo podíamos cosechar. Ya, vamos a poner nuestras bolitas de espinaca con albahaca. Más espinaca que albahaca, ¿no? La albahaca es básicamente para perfumar. Vamos a meterle un golpe de pimienta negra, recién molida. Listo. Y un golpecito de leche. Vamos con cuidado con la leche porque siempre podemos agregar más leche en la olla cuando hagamos la salsa, cuando calentemos la salsa. Así que ahorita vamos de menos a más. Listo. Ah, y un golpecito de agua de pasta que la dejé acá. Una nadita de agua de pasta. Ya está. Lista nuestra salsa verde. Vamos a probar. Miren ese verde, está hermoso. Ahí te lo dejo para que lo grabes. Está súper buena. Ahora, le falta un puntito más de sal, un golpecito de pimienta. Punto de sal. Y golpe de pimienta. Me encanta este pimentero. Puedo hacerlo desde acá, creo. Está buenazo. Listo. Como huele la pimienta recién molida es otra cosa, gente. Procuren usar pimienta recién molida siempre. Buenazo. Ahora vamos con nuestro empanizado. Para el empanizado de este corte de carne, que este empanizado se llama empanizado inglés, lo pueden utilizar para pollo, para pescado, para lo que ustedes quieran, en verdad. Un empanizado inglés de toda la vida es básicamente harina, huevo batido y colado. Es importante colar el huevo para que no vayan a quedar esos pedazos de clara, por más que lo hayas batido, que después no te dejan empanizar parejo la pieza de carne que vayas a utilizar. Así que harina, huevo batido y colado y pan, o en este caso galleta de soda. Ustedes le pueden poner al pan diferentes elementos. A mí me gusta mucho con parmesano y perejil, por ejemplo. Estaba conversando ahora antes de grabar con una persona que estaba acá en la grabación y me contaba que su abuelita le ponía antiguamente orégano. Me parece súper interesante también, ¿no? Entonces se puede poner la hierba aromática que ustedes quieran o la especia que ustedes quieran en el pan. Yo sugiero que en el pan. Y si quieren reforzar su empanizado, sugiero que le pongan un golpecito de sal en el huevo batido. Sin más, vamos a empanizar. Lo primero es pasarlo por harina, como les decía, ¿no? ¿Y por qué por harina primero? Porque la harina van a ser como unos bracitos que van a ayudar a que se mantenga pegado el pan, o en este caso la galleta de soda. Si no lo pasan por harina y lo pasan por huevo y harina, el huevo se va a escurrir de la carne y no se va a quedar pegadito, ¿no? Así que es importante eso. ¡Suscríbete al canal! Miren, estos bistecs apanados, iba a decir milanesas, pero me iban a colgar, son básicamente unos bistecs de tapa apanado. Vamos a ver a qué temperatura tenemos el aceite. Deberíamos estar a 180 grados, que es la temperatura perfecta para frituras. Estamos a 177, mientras voy de acá para allá, estamos a 180. Así que quitamos el exceso de pan y lo sumergimos en aceite bien caliente. Cuando vayan a poner uno de estos cortes en la grasa, ¿no? Tenemos aquí aceite, más o menos ese nivel de aceite, es una fritura plana. Vamos a, entre profunda y plana, dado que el corte es bien delgado, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo desde donde estamos nosotros, sin miedo, hacia el otro lado. ¿Ven cómo no tengo miedo de que me vaya a salpicar? Porque es lógica, nada más es para allá. Pues, si lo hacemos al revés, de allá para acá, hay una posibilidad de que me quede, ¿no? Importante, trabajar con cuidado, trabajar tranquilo y sin ponerse nervioso y no nos quemamos. Mientras se terminan de freír estas milanesas, estaba pensando en hacer risottos, un risotto milanés. Y me gustaría hacer cuatro risottos para ustedes, cuatro risottos diferentes. Pero solo los hago si tengo un montón de comentarios hablando de risottos, porque no sé si les sé algo de tanto interés. Tengo algunos comentarios ahí que piden risottos, pero quisiera tener muchos más para mandarme a hacer cuatro risottos diferentes. Ya estamos casi listos con esto. Muy bien, gente. Nos falta solamente la última parte, que es mezclar nuestra pasta con la salsa. Un consejito cuando tengan que mezclar pasta con salsa de esta manera es, empiecen con los líquidos. Y cuando los líquidos estén calientes, agregamos la pasta. Entonces, lo primero que vamos a agregar es agregar un poquito de agua de pasta, que nos va a ayudar a tener un poco más de suelta nuestra salsa. Y va a facilitar que se caliente también. Agregamos una buena cantidad de salsa. Creo que ahí estamos bien. Y ahora, que eso se caliente. Ojo, una calentadita nada más, porque si esto lo dejamos hirviendo, se va a poner oscuro, se va a poner como un verde olivo y nosotros queremos mantener ese verde lindo que hemos logrado por la blanqueada de las hojas. Vamos a aprovechar y probar. Está bueno. Agregamos la pasta. Miren cómo empieza a hervir. Suficiente. Inclamos. Vamos a hacer una pinzita para ayudarnos con esto. Vamos a agregar un poquito más de salsa. Que esté súper cremoso todo. Podrían agregar una nuez de mantequilla, si quieren también en este momento quedaría súper bien, pero en verdad estoy bien contento con el sabor. No necesita otra cosa. Estamos buscando hacer un plato sencillo, casero, económico. Dentro de lo que cae económico, no quiten el parmesano. Y ya estamos. Agregamos. Listo. Apagamos esto de acá. Caliente. Muy bien, gente. Miren esto. Qué belleza. Sí. Family style. Para la familia. Bueno, hecho como para dos personas, la verdad. Estamos como para dos personas ahí. Vamos a agregar algo que me gusta un montón, que ya les he enseñado en algún momento a hacerlo. En el video de la salsa les hice una huancaína. Si quieren una clase de salsitas para papas, también me parecería súper chévere eso. Huancaína o copa. Por ahí también he visto que alguien me lo ha pedido. Me parece buenazo cómo le quedan unos silitos de huancaína por todos lados. Le da un contraste bonito, divertido y sabroso. No mucho eso nada más. Y ahora pondremos dos de estos cortes. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vamos a agregar un poco de parmesano. Listo nuestro plato. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganlo en los comentarios. Comenten también si quieren esa clase de risottos, de salsas para papitas. Y dale like al video. Eso me ayuda un montón. Comparte. También me ayuda. Y nada. Nos vemos la próxima semana. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!